¿Cómo están todos? ¡Purisamea! ¡Purisamea! ¡Que todo a Israel! La alegría de Radio Sesanado siempre ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, vamos a ver, mi hija, espera A ver, a ver, a ver Voy a marear Amán nos dice que nosotros somos un pueblo dividido y que está disperso ¿Y qué dice Esther para tratar de arreglar lo que dice Amán? Dice, vayan y unanse, todo el pueblo de Israel, reúnanse y Besat Hashem, a través de eso va a salir la geula Y cabe preguntar, ¿cómo nos podemos unir? Si cada uno tiene una idea diferente Yo pienso algo, el Rav Natan piensa otra cosa ¿Qué hacemos? Este tiene esta tendencia, este tiene otra, esta corriente y este costumbre ¿Cómo nos podemos unir? Dice el Rav Kook Si en vez de prestar atención a lo externo Yo tengo, por ejemplo, sombrero, sombrero verde El Rav Natan tiene equipa, equipa negra Ah, estás vestido con una remera así Yo tengo corbata Si nos ponemos a ver lo externo Siempre vamos a encontrar motivos para estar divididos Pero si prestamos atención a lo interno A la Segulá Al tesoro que Carlos Urju nos dio A la Neshama Vamos a encontrar que tenemos mucho más para unirnos Que para dividirnos Les deseo a todos Que crucen las fronteras de lo externo Y que ingresen a lo interno Que puedan ver todo el bien que tienen adentro El alma divina que Allem les dio De ustedes y de todo el resto de Amisrael Y puedan sentir la posibilidad de unirse Y de reunirse todos los judíos Por supuesto, los invitamos a todos los judíos Que están todavía dispersos Que vengan aquí a vuestro lugar natural A Eretz Israel Por insomear Por insomear Buenísimo Segurito Bueno, estamos agarrando